Grupo Cero Televisión Hola, saludos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Días, noches y tardes. Crepúsculo. ¿Tenéis ropa de abrigo? ¿Por qué? No hace falta, no hace falta. Vamos a viajar a un país que ahora hace un poquitín de frío. Es un viaje largo, pero con la poesía se viaja en primera clase. Así que nos vamos a Rusia. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a Rusia con la poeta Ana Akhmatova. No voy a hablar en ruso, por respeto a vosotras que no sabéis. Entonces voy a hablar en castellano. Alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar, durante medio siglo la ha dibujado, pintado, esculpido en yeso y mármol, fotografiado un sinnúmero de personas, empezando por Modigliani. Ana Andretna Gorenko nació en 1889, una noche de San Juan, cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro, en Ucrania. Sus padres se separarían seis años después de su nacimiento, en 1905. De niña, Ana, en el parque llamado El Jardín del Zar, en Kiev, encontró un prendedor en forma de lira, y su institutriz le dijo que aquello era signo de que sería poeta. Unos años después, cuando tenía 11 años Ana, empezó a escribir poesía cuando estaba enferma, estaba enferma y empezó ahí a escribir. Después su padre la llamaría poeta decadente, y ella siempre relacionó el despertar de su poesía con la enfermedad. Porque el poeta, su padre, no veía con buenos ojos que su hija escribiera poesía y relacionaba también esa enfermedad con la idea de su hija de escribir. Como su padre no quería ver en ningún lado un verso impreso bajo su apellido, ella decidió adoptar el de su bisoabuela, Tartara Akhmatova, como seudónimo. A partir de entonces, se llamaría Ana Akhmatova. Estudió Derecho, Latín, Historia y Literatura en Kiev y en San Petersburgo. Allí se casó en 1910 con Nikolai Gumilyov, un poeta famoso que sería promotor de una tendencia que se llamaba agitmeísmo, una corriente poética que se sumaba al renacimiento intelectual de Rusia a principios del siglo XX. Entonces, hay una época en la que Ana, que ha nacido en Ucrania, está en Kiev, pero luego va a desarrollar la mayor parte de su vida en San Petersburgo. Y es como una poeta rusa, es decir, que ella escribe en su poesía a esa ciudad que no va a abandonar nunca y que vamos a ir viendo su relación con ella. Y bueno, que está ahora en utilización política de las fronteras de estos dos países, pero que no eran dos países, era uno. Nikolai Gumilyov dijo de ella que había convivido con una hechicera, no con una esposa. Ana era sonámbula y su padre tuvo que rescatarla del tejado alguna madrugada. La ciudad que la vio alzarse fue San Petersburgo, el sueño descomunal de Pedro el Grande, una ciudad construida por debajo del nivel del mar y asolada por riadas donde los lobos entraban en las noches a devorar. Akhmatova formó parte de la inquieta y abigarrada juventud de San Petersburgo de esas primeras décadas del siglo XX. Es la época de las escisiones dentro de la corriente simbolista rusa, dentro de la corriente poética simbolista, y pese a los afanes ortodoxos de su sumo sacerdote, de las prestigiosas reuniones semanarias a las que Akhmatova asiste, pronto van a surgir dos grupos disidentes de este simbolismo ruso. Uno van a ser los futuristas y otro van a ser los acmeístas. El ala radical está representada por los futuristas, de los cuales Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, es uno de sus principales exponentes. Los futuristas niegan el lenguaje poético y exigen la autonomía de las palabras, introduciendo el lenguaje coloquial para lograr un deliberado efecto antipoético. Por su parte, el acmeísmo significa una ruptura total con el viejo simbolismo. Sus cultivadores más notorios van a ser Gumi Elef, Akhmatova y Osip Mandelstam. Cuestionan directamente la actitud vital de los simbolistas. Les gusta llamarse a sí mismos artesanos, pues consideran al lenguaje como a cualquier otro material del que deben aprenderse sus cualidades naturales y también sus limitaciones. Rechazan por ello las diferenciaciones entre lo poético y lo no poético. Con toda legitimidad, cualquier percepción o experiencia puede ingresar en la esfera creativa del poeta. El acmeísmo o akmismo fue una corriente literaria poética rusa que surgió en la década de 1910 durante la llamada Edad de Plata de la literatura rusa, en oposición al simbolismo ruso, como estábamos diciendo. Fue adoptada por estos poetas, Nikolai Gumilyov y Sergei Godoretsky. Ana Atmatova, se añade después, y Osip Mandelstam. Los acmeístas reprochan a los simbolistas su gusto por la incomprensibilidad y el hermetismo, así como su vaguedad expresiva y sus ensoñaciones de otros mundos. Por el contrario, los acmeístas aspiran a un lenguaje claro, concreto y preciso, desean hablar de la tierra y del hombre actuales unidos en uno. Querían equilibrar la estructura formal del poema mediante un lenguaje fresco y significativo, buscando la aproximación a la realidad sin la mediación de recursos retóricos vagos propios de la poesía como el simbolismo o la metáfora, devolviendo al lenguaje la pureza puskiniana. Gustaban, asimismo, de llamarse adanistas por su aspiración a lo fuerte, a lo claro, a lo viril, lo simple, lo primitivo y lo directo. Critican el ocultismo y el aspecto religioso del simbolismo y rechazan su aspiración al conocimiento de verdades ocultas y del más allá. Vamos a empezar con la primera ronda de poemas de Atmatova, por favor. Me retorcía las manos bajo mi oscuro velo. —¿Por qué estás pálida? ¿Qué te intranquiliza? —¿Por qué hice de mi amado un borracho con una recóndita tristeza? —Nunca lo olvidaré. —Salió tambaleándose, su boca torcida, desolada. Corrí por las escaleras sin tocar los barandales tras él hasta la puerta y le grité, conmocionada, todo lo decía en broma, no me dejes o moriré de pena. Me sonrió terriblemente despacio y exclamó. —¿Por qué no te quitas de la lluvia? Escrito en Kiev en 1911. Todo me ha sido arrebatado, todo me ha sido arrebatado, el amor y la fuerza. Mi cuerpo, precipitado dentro de una ciudad que detesto, no se alegra ni con el sol. Siento que mi sangre congelada está. Burlada estoy por el ánimo de la musa que me observa y nada dice, descansando su cabeza de oscuros rizos, exhausta sobre mi pecho. Solo la conciencia, más terrible cada día, enfurecida, exige cuantioso tributo. Y para responder, me cubro el rostro con las manos, porque he agotado mis lágrimas y mis excusas. Sebastopol, octubre de 1916. Ahora ya nadie querrá escuchar canciones. Ahora ya nadie querrá escuchar canciones. Los amargos días profetizados llegan desde la colina. Te lo digo, canción. El mundo ya no tiene maravillas. No destroces mi corazón. Aprende a estarte quieta. No hace mucho, libre como cualquier golondrina, luchabas. Felizmente contra las mañanas, desafiando sus peligros. Ahora vagarás como un mendigo hambriento, llamando desesperada a la puerta de los extraños. 1917. Todo ha sido saqueado. Todo ha sido saqueado, traicionado, vendido. Las grandes alas negras de la muerte rasgan el aire. La miseria roe hasta los huesos. ¿Cómo entonces no desesperarse? Durante el día, desde cercanos bosques, las cerezas llevan el verano a la ciudad. Por la noche, los profundos cielos transparentes brillan con galaxias nuevas. Y lo milagroso se acerca inminente a las sucias casas en ruinas. Algo que, de hecho, nadie conoce, aunque salvaje en nuestro pecho por siglos. 1921. Era la revolución, ¿no? No soy de esos que abandonaron la tierra. No soy de esos que abandonaron la tierra a merced de los enemigos. Sus halagos me dejan fría. Mis canciones no son para que las halaben ellos. Pero me dan lástima a los exiliados. Como él de un desertor, como él de un muerto a medias. Oscuro es su camino, vagabundo. La amargura infecta tu pan extranjero. Pero aquí, en la penumbra de la conflagración, cuando apenas queda un amigo por conocer, nosotros, los sobrevivientes, no desistimos ante nada, ante un solo golpe. De seguro el cómputo se hará después de que pase esta nube. Somos gentes y lágrimas, más rectos que ustedes, más orgullosos. 1922. ¿Qué hacemos con este? Leemos, ¿no? Lo leo. Para muchos. Soy vuestra voz, calor de vuestro aliento, el reflejo de todos vuestros rostros. Es inútil el batir del ala inútil. Estaré con vosotros hasta el mismo final. Y por eso me amáis ávidamente, con todos mis pecados y flaquezas. Y por eso me entregasteis sin mirar al mejor de todos vuestros hijos. Y por eso no me preguntasteis por ese hijo ni una sola vez. Y llenasteis con el humo de alabanzas, mi casa ya vacía para siempre. Y dicen que más estrechamente ya no es posible unirse y que más irreversiblemente ya no se puede amar. Como la sombra quiere separarse del cuerpo, como la carne quiere separarse del alma, así deseo yo que me olvidéis vosotros. Traducción de María Teresa Leona. La mujer de Rafael Alberti. ¿Cómo trabajó esta muchacha en las traducciones? Sí. También era poeta. Sí. Hay un verso de Baudelaire. Digo, ¿lo podéis leer? ¿Alguien que sepa francés? El título no se escuchó, ¿eh? Del poema. Hola, ¿cinque? Cinco. Autón que tú, sans doute, él te será fidel y constant jusqu'à la mort. ¿Dónde leo? ¿Qué significa? Traducí. Tanto como tú, sin duda, te serás fiel y constante hasta la muerte. Tanto como tú. Como en la punta de una nube yo recuerdo tu discurso y para ti, gracias al mío, las noches fueron más claras que los días. Así, arrojados de la tierra, íbamos en lo alto como estrellas. Ni desolación ni vergüenza, ni ahora, ni después, ni entonces. más de lo vivo y verdadero tú escuchas cómo te llamo y no tendré ya fuerzas para tirar aquella puerta que entreabriste. 26 de noviembre de 1945. Así que nació en 1889. 89 y muere. Bueno, todavía no ha muerto. ¿Ah, no? ¿Está viva? No, no. Pero digo que todavía aquí aún muere. Te digo. En el 66. ¿Qué? El año en que nací. 81 años. Bueno, en 1910 y mil, entre 1910 y 1912 viajó a Italia y Francia visitando París dos veces. Allí va a conocer al pintor Amadeo Clemente Modigliani quien influiría en su perspectiva artística. Vinculada en sus comienzos como hemos dicho al movimiento admeísta que impulsó Nikolai Gumilyov, su primer marido, su poesía tuvo peso y reconocimiento desde los libros iniciales La tarde 1912 El Rosario 1914 y Bandada Blanca 1917. Estas primeras colecciones Tarde y Rosario recibieron una gran acogida por parte de la crítica y la hicieron famosa desde el principio de su carrera. Contenían piezas breves y psicológicamente tensas aclamadas por su dicción clásica, sus detalles reveladores y el hábil uso del color. Tarde y sus cuatro libros siguientes eran en su mayoría miniaturas delíricas sobre el tema del amor atravesadas por la tristeza. Sus primeros poemas suelen retratar a un hombre y una mujer envueltos en el momento más convovedor y amigo de su relación, muy imitado posteriormente y pariodeado por Nabokov y otros. Su poesía rompe radicalmente con el estilo erudito y ornamentado y con la representación mística del amor tan típica de poetas como Alexander Bloch y Andrei Belli. Sus letras se componen de breves fragmentos de discurso sencillo que no forman un patrón lógico coherente, por el contrario, reflejan la forma de pensar, los vínculos entre las imágenes son emocionales y los simples objetos cotidianos están cargados de asociaciones psicológicas. Al igual que Alexander Puskin que fue su modelo en muchos aspectos, Asmatova se propuso transmitir mundos de significado a través de detalles precisos. Con todo, la sombra que hoy proyecta sobre nosotros creció con la producción de su segunda época, la de los dos grandes poemas, Requiem y Poema sin héroe, la de los ciclos poéticos cinque, Escaramujo en flor, Versos de medianoche, Elegías del norte, en que estaría pensando, y otros poemas breves. Producción esta tardía tras largos años de silencio. Desde 1922, fecha en que aparece Anno Domini 1921 hasta 1935, cuando empieza a escribir Requiem, Akhmatova vive una época de inactividad literaria, en la que confluyen tanto razones de índole estética, reiteración y progresivo agotamiento del mundo de su poesía juvenil, como de orden político, con la creciente represión que va a sufrir su país. La evolución posterior de la poesía de Akhmatova estará en gran medida determinada por la irrupción de la historia de la humanidad en su vida personal como mujer. Habiendo visto naufragar su matrimonio con su primer marido y obtenido ya el divorcio en 1918, apenas seis años después del nacimiento de su único hijo, León Gumiliev, durante la hambruna desatada por la Revolución de Octubre, Ana gana su ración trabajando como bibliotecaria en el Instituto de Agronomía de Petrogrado sin dejar de asistir junto con Mandelstam a la Academia de Artes para ofrecer recitales de poesía en beneficio de los heridos. Después de publicar su tercer volumen de versos, sufre la violenta pérdida de su exesposo Gumiliev en 1921 fusilado por los bolcheviques tras haber sido condenado por participar en una conspiración en contra del nuevo régimen. Este acontecimiento pesará como un estigma sobre Asmatova y su hijo hasta el final de sus días. Más tarde, Asmatova se va a casar con un prominente asiriólogo que se llama Vladimir Shileiko. Va a estar casada con él cuatro años, de 1918 a 1922. Poco después, en el año 1922 también, se va a casar con el historiador de arte Nikolai Punin hasta 1938. Boris Pasternak también estuvo enamorado de ella, pero Ana rechazó su proposición. Le llaman Ana de todas las Rusias, Ana la resistencia, la que permaneció y vio y envejeció al ritmo desolador de la historia de los suyos. Asmatova agigantó su vida política, literaria y amorosa entrelazada con el pulso de la historia, lo personal, lo político y lo místico. Hablan de ella con la grandeza de un héroe trágico que lucha contra un destino con solo el arma de su expresión. Bueno, en 1925, el Comité Central del Partido Comunista dicta instrucciones especiales para que no se publique ni un verso más de Ana Akhmatova. A lo largo de diez años, su silencio será casi total, hasta que en el 35, su hijo va a ser arrestado durante la ola represiva que levantó el asesinato de Kirov. En apariencia, el apellido que llevaba su hijo León Kumiliev había sido la razón suficiente para pronunciar esa acusación en contra del joven. Una vez transcurrido su primer invierno bélico en Leningrado, Akhmatova debe ser evacuada a un distante lugar de Asia Central, donde pasa varios años al lado de la viuda de su compañero el poeta Mandelstam. Hacia el final de la sangrienta Segunda Guerra, finca de nuevo su residencia en Leningrado, dispuesta a resarcirse como escritora. En el año 1944 pudo regresar con su hijo a Leningrado, ciudad devastada tras el asedio alemán. Allí comenzó a ganarse la vida traduciendo a Leopardi y publicando ensayos, entre los que destacan los brillantes ensayos sobre Alexander Puskin en periódicos escolares. Todos sus amigos emigraron o fueron represaliados. En 1945 el joven intelectual británico Isaías Berling quiso visitarla antes de regresar a Londres. Ese encuentro se prolongó durante 20 horas, durante las que Ana le leyó sus poemas y se sinceró con él. Pero esto tuvo trágicas consecuencias ya que su hijo volvió a ser encarcelado durante 10 años. Akhmatova quema en una estufa su obra inédita, años más tarde va a tratar de reconstruirla parcialmente, pero bueno, habiéndose perdido para siempre una obra de teatro dirigida contra el régimen estalinista. El 4 de septiembre de 1946 Akhmatova y Mikhail Sochenko fueron expulsados de la unión de escritores soviéticos, lo que conllevaba la prohibición de la publicación de sus obras y la denegación de las cartillas de racionamiento en un Leningrado devastado por la recién acabada guerra. Bueno, una época difícil. Vamos a continuar con la poesía de Akhmatova. Un momentito. Que ya estamos. Cuando escuches truenos, cuando escuches truenos, me recordarás. Cuando escuches el trueno, me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. El rayado del cielo se verá fuertemente carmesí y el corazón como entonces estará en el fuego. Esto sucederá un día en Moscú cuando abandone la ciudad para siempre y me precipite hacia el puerto deseado, dejando entre ustedes apenas mi sombra. La tierra natal. No la llevamos en oscuros amuletos ni escribimos arrebatados suspiros sobre ella. No perturba nuestro amargo sueño si nos parece el paraíso prometido. En nuestra alma no la convertimos en objeto que se compra o se vende por ella. Enfermos, indigentes, errantes, ni siquiera la recordamos. si para nosotros es tierra en los zapatos, si para nosotros es piedra entre los vientes y moler y molemos, arrancamos, aplastamos esa tierra que con nada se mezcla. pero en Elia yacemos y somos Elia y por eso dichosos la llamamos nuestra. Versión de María Fernanda Palacio Ahora ya nadie querrá escuchar canciones. La he leído antes, pero sé. Bueno, ¿les el de Alejandra? Vale. Bueno, pero es que es la parte de otro poema. pues repítelo. Es que no sé si había otra versión. Bueno, lo repito. Vale. Ahora ya nadie querrá escuchar canciones. Los amargos días profetizados llegan desde la colina. Te lo digo, canción, el mundo ya no tiene maravillas. No destroces mi corazón, aprende a estarte quieta. No hace mucho, libre como cualquier golondrina, luchabas felizmente contra las mañanas, desafiando sus peligros. Ahora vagarás como un mendigo hambriento, llamando desesperada a la puerta de los extraños. Este es un poema muy bueno, había que leerlo dos veces. Claro. Requiem 1935-1940 Ningún cielo extranjero me protegía, ninguna ala extraña escudaba mi rostro, me erigí como testigo de un destino común, superviviente de ese tiempo, de ese lugar. Dedicatoria del libro Requiem Un dolor semejante podría mover montañas e invertir el curso de las aguas, pero no puede hacer saltar estos potentes cerrojos que nos impiden la entrada a las celdas atestadas de condenados a muerte. Para algunos puede soplar el viento fresco, para otros la luz solar se desvanece en el ocio, pero nosotras asociadas en nuestro espanto sólo escuchamos el chirrear de las llaves y las pisadas de las recias botas de la soldadesca. Como si nos levantáramos para misa primera, día a día recorríamos el desierto, andando la calle silenciosa y la plaza para congregarnos más muertas que vivas. El sol había declinado, el neva se había opacado y la esperanza cantaba siempre a lo lejos. ¿Qué sentencia se dictó? Ese gemido, ese repentino fluir de lágrimas femeninas, señala a una distinguiéndola del resto como si la hubieran derribado arrancándole el corazón del pecho. Entonces, déjenla ir trastabillando a solas. ¿En dónde estarán ahora mis innombrables amigas de aquellos dos años de estadía en el infierno? ¿Qué espectros se burlan de ellas ahora en medio de la furia de las nieves siberianas o en el círculo nublado de la luna? A ellas les lloro. Hola y adiós. Marzo de 1940 Prólogo del libro Requiema Era aquella una época en que sólo los muertos podían sonreír, liberados de las guerras, y el emblema, el alma de Leningrado, pendía afuera de su casa prisión, y los ejércitos de cautivos pastoreados en los patios ferroviarios se evadían de la canción entonada por el silbato de la máquina, cuyo refrán iba así, váyanse parias. Las estrellas de la muerte pendían sobre nosotros y Rusia, la inocente, la amada, se contorsionaba bajo las huellas de botas manchadas de sangre, bajo las ruedas de las marías negras. Uno. Llegaron al amanecer y te llevaron consigo. Ustedes fueron mi muerte, yo caminaba detrás. En el cuarto oscuro gritaban los niños, la vela bendita jadeaba. Tus labios estaban fríos de besar los iconos, el sudor perlaba tu frente, aquellas flores mortales. Como las esposas de las huestes de Pedro el Grande, me pararé en la Plaza Roja y aullaré bajo las torres del Kremlin. 1935 2 Apaciblemente fluye el don apacible, hasta mi casa se escurre la luna amarilla, brinca el afeizar con su gorra torcida y se detiene en la sombra esa luna amarilla. Esta mujer está enferma hasta la médula, esta mujer está completamente sola con el marido muerto y el hijo distante en prisión. Rueguen por mí, rueguen. 3 No, no es la mía, es la herida de otra gente. Yo nunca la hubiera soportado, por eso, llévense todo lo que ocurrió, escóndanlo, entiérrenlo, retiren las lámparas, noche. Laura. Ellos debieron haberte demostrado, burlona, delicia de tus amigos, ladrona de corazones, la niña más traviesa del pueblo de Busking. Esta fotografía de tus años saciagos, de cómo te colocas junto a un muro hostil, entre trescientos andrajosos en fila, tomando una porción de tu mano, y el hielo del año nuevo, reducido a brasa por tus lágrimas. Vean el chopo de la prisión doblegándose, ningún ruido, ni un ruido, aun así, cuántas vidas inocentes se están terminando. 5. Durante diecisiete meses he gritado llamándote al redil, me arrojé a los pies del verdugo, eres mi hijo, convertido en espectro, la confusión se apodera del mundo y carezco de fuerzas para distinguir entre una bestia y un ser humano, o en qué día se deletrea la palabra matar, nada queda, salvo flores polvosas, una tintineante incesario y huellas que conducen a ninguna parte, noche de piedra, cuya brillante y gigantesca estrella me mira fijamente a los ojos, prometiéndome la muerte, ¡ay, pronto! 6. Las semanas escapan de la mente, dudo que haya sucedido, como dentro de tu prisión, pequeño, las noches blancas se paralizaron en llamas y todavía, mientras tomo aliento, ellos posan sus ojos de buitre sobre lo que la gran cruz les muestra, este cuerpo de tu muerte. La sentencia la palabra cayó como una piedra en mi pecho viviente, lo confieso, estaba preparada y de algún modo lista para la prueba, tanto que hacer el día de hoy, matar la memoria, asesinar el dolor, convertir el corazón en roca y todavía disponerse a vivir de nuevo, no hay silencio, el festín del cálido verano trae rumores de juerga, desde hace cuánto adivinaba yo este día radiante, esta casa vacía, ocho, a la muerte, vendrás de todos modos, ¿por qué no ahora? Cuánto he esperado, vienen los malos tiempos, he apagado la luz y abierto la puerta para ti, porque eres mágica y sencilla, asume por tanto la forma que más te plazca, apunta y dispárame de un tiro envenenado, o estrangúlame como un eficiente asesino, o bien inféctame, el tifo sería mi suerte, o irrumpe del cuento de hadas que escribiste, aquel que estábamos cansados de oír día y noche en el que los guardias azules trepan las escaleras guiados por el conserje pálido de miedo, todo me da lo mismo, el geniséis se arremolina, la estrella del norte cintila como cintilará siempre, y el destello azul de los ojos de mi amado está oscurecido por el horror final, nueve, ya la locura levanta su ala para cubrir la mitad de mi alma, ese sabor del vino hipnótico, tentación del oscuro valle, ahora todo está claro, admito mi derrota, el lenguaje de mis delirios en mi oído es el lenguaje de un extranjero, inútil caer de rodillas e implorar piedad, nada que cuente excepto mi vida, es mío para llevármelo, no los ojos terribles de mi hijo, no la cincelada flor pétrea del dolor, no el día de la tormenta, no la tribulación en la hora de visita, no la querida frialdad de sus manos, no la sombra agitada en los árboles de lima, no el fino canto del grillo en la consoladora palabra de la partida. Mayo 4 de 1940. 940. Cuánto dolor, ¿no? Cuánta guerra. Claro. Hemos hablado de San Petersburgo y luego apareció la palabra Leningrado, parecía, hemos dicho, si siempre vivió ahí. Bueno, al morir Lenin en 1924, la ciudad de San Petersburgo, que hemos dicho que era el gran sueño de Pedro el Grande, esa ciudad, San Petersburgo, va a adquirir el nombre de Leningrado en memoria de Lenin, es decir, a partir de 1924. Ahí, en San Petersburgo, luego llamado Leningrado, es donde vive la mayor parte de la familia. Y ahora ha vuelto a cambiar. Ahora más uno. Nuevo San Petersburgo. Ah, sí. Que va a ser una ciudad bueno, que va a vivir la batalla, el asedio de San Petersburgo o de Leningrado, por parte de los alemanes y del ejército finlandés y van a estar ahí 900 días asediados y finalmente consiguen derrocar a los alemanes. También tiene una historia de resistencia de ese pueblo ruso frente a los ataques. Claro, y en San Petersburgo o Leningrado está el Museo del Hermitage. La batalla de Leningrado. Claro. Es que se conoce. 900 días de asedio que finalmente el pueblo ruso consiguió y bueno, murieron muchísimas personas, muchísisísimas. Más de un millón de personas murió en ese, en esa operación nazi. el signo de la poesía de Ana Akhmatova es el de la transparencia. Se explica por sí misma, elabora un conmovedor testamento para las generaciones futuras que, como Ana creía firmemente, nunca dejarán de amar la poesía aún en los tiempos más difíciles. En el año 1957 escribió un texto que hoy abre ese poema Requiem que hemos estado leyendo parte que se llama Manera de Prólogo que dice así 17 meses que pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel en Leningrado en los terribles años del terror de Jezot. Un día alguien me reconoció detrás de mí una mujer con los labios morados de frío que nunca había oído mi nombre salió del acorchamiento en el que todos estábamos y me preguntó al oído allí se hablaba con susurros ¿usted puede dar cuenta de esto? y yo le dije puedo y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro. Los versos que abren Requiem añadidos en 1961 señalan el marco vital no me amparaba ningún cielo extranjero de quien ha optado por renunciar al exilio estamos viendo permaneciendo en un país que le niega la libertad la posibilidad incluso de escribir y que quita la vida a muchos de los suyos su primer marido Gumilyov fue fusilado su hijo su único hijo pasó largos periodos en la cárcel y años en campos de trabajo Amatova temió fundamentalmente por su vida también el historiador del arte Nicolai Punin que sería su tercer marido fue arrestado su amigo Mantelstam uno de los poetas ameístas también va a morir en los campos de concentración la obertura de Requiem enmarca el poema en su dimensión ética y política estaba entonces entre mi pueblo y con él compartía su desgracia se trata de un intenso poema lírico un profundo lamento que expresa tanto el dolor personal como el dolor colectivo el de cuantos con ella vivieron la tragedia de la muerte de los suyos y experimentaron la incertidumbre la desdicha y la humillación pero Requiem es también un deslumbrante ejercicio de poder de potencia ética y estética las 14 piezas que componen el poema son 14 estaciones de un viacrucis sufrimiento y misterio sufrimiento de un pueblo bajo la opresión política el de una persona humillada arrojada a la exclusión y a la miseria cuando su manera de entender la vida y el arte no coincide con la oficial injustamente acusada y sola alguien de quien los demás huyen especialmente si ella o sus familiares han sido ejecutados encarcelados o deportados huyen de ellos pero de ella como de la peste el sufrimiento físico espiritual o moral lo incomprensible la opacidad áspera impenetrable del sufrimiento la obra el ruso va a aparecer en forma de libro en munich en alemania en el año 1963 y la obra completa no se va a publicar en la urs hasta 1987 bastantes años después consta de 10 poemas numerados que examinan una serie de estados emocionales explorando el sufrimiento la desesperación la devoción más que una narrativa clara los temas bíblicos como la crucifixión de Cristo y la devastación de María madre de Jesús y María Magdalena reflejan la devastación de Rusia y os acordáis que habíamos hablado que en ese viaje a París que había hecho creo que en 1910 y 12 se encontró con el pintor Modigliani pero parece que hubo algo alguna historieta entre ellos congeniamos le dice a la rusa un maravillado Modigliani que la va a plasmar en 16 dibujos entre desnudos y retratos en la página web en la revista vamos a poner un cuadro realizado por Modigliani a Nagmatova pero no va a ser el único pintor que encontramos varios retratos y parece que esculturas también que bueno que va a ser un personaje inspirador para otros artistas y dice sólo usted puede hacerlo ahuyentar mi desconfianza hacerme comprender la confusión que me agita dijo Modigliani a Agmatova Modigliani que había llegado a París en 1906 soñando con ser artista malvivía vendiendo retratos rápidos hechos a lápiz mientras se obstinaba en pintar y esculpir Agmatova que alimentaba el sueño de ser poeta en esos años llegó en su luna de miel con su marido Gumilyov pero le decía Modigliani a Ana usted se quedó en mí como una obsesión y ella le responde su voz se ha quedado grabada en mi memoria para siempre un año después de ese primer encuentro Ana vuelve sola a París para reunirse con él y allí parece yo no estaba vivieron una pasión intensamente breve él tenía 26 años y empezaba a ser conocido y ella tenía 21 y ya escribía poesía durante esos meses fueron danzantes bailarines que se reían de la lluvia su rostro borró todo lo demás le diría él sin embargo Agmatova tuvo que volver a Rusia y con los ecos de la guerra y la revolución resonando en el continente jamás se volverían a ver años después en el año 1958 Agmatova escribió mirar atrás es un crimen que hay que cometer sin fanfarrias y sobre todo sin testigos aunque muchos se perdieron en los años oscuros del país soviético Ana guardó hasta sus últimos días uno de los retratos que le hizo Modigliani que incluirá en su obra La carrera del tiempo de 1965 un año antes de su muerte la primera que pudo publicar al derrogarse al derrogarse el veto de Stalin sus ensayos sobre Puskin y el poema Poema sin héroe su obra más larga solo se publicaron después de su muerte este largo poema Poema sin héroe compuesto entre 1940 y 1965 suele ser considerado por la crítica como su mejor obra y también como uno de los mejores poemas del siglo XX Poema sin héroe es un texto dentro de la producción de la autora de otra categoría es un poema extenso en el que estuvo trabajando durante 22 años tiene una concepción polifónica y la intención de ser un fresco de la historia de Rusia del siglo XX a la misma vez que la huella del recorrido personal de la poeta en él van apareciendo sus amigos y contemporáneos y también sus propios desdoblamientos tiene una atmósfera de un baile de carnaval poblado de fantasmas es una compleja composición en que el tiempo de Amatova y su memoria merced a la potencia de su recreación imaginativa se presenta ante nosotros con un leve hilo narrativo los desdichados amores de un joven poeta que acabará suicidándose por el desdén de su seductora amada el poema se articula en torno a tres fechas clave la primera es la fiesta de fin de año de 1913 en Petersburgo es decir un momento aún de inconsciencia previo a la primera guerra mundial y a la revolución momento también esplendoroso de la juventud de la autora y de la vida artística y bohemia de la ciudad la segunda fecha es 1940 año en el que data la primera dedicatoria y que se inscribe en los versos memorables de introducción al poema desde el año 40 como desde una torre todo lo contemplo como si otra vez me despidiera de lo que ya hace tiempo abandoné como si me santiguara y descendiera a oscuras criptas 1942 es la tercera fecha en la que Amatova desde Tanskent en Asia Central reconstruye el terrible asedio al que los ejércitos alemanes sometieron a Leningrado Amatova rememora el largo desplazamiento de los que como ella han sido evacuados que coincide en parte con el de quienes a causa del asedio interior fueron deportados a los campos de Siberia Amatova dedicó este poema a la memoria de sus primeros oyentes a los amigos y compatriotas que murieron durante el sitio de Leningrado su grandeza es la grandeza de un héroe trágico en lucha con un destino al que sólo cabe oponer como virtud la fuerza de expresión el proceso de evolución de su poesía ejemplifica trasluce la progresiva autoconciencia de la autora como modelo mito de la época su destino trágico es el destino trágico de la época Anagmatova tuvo el don y el resistir oír y arañar al tiempo no le puso fin observó la vida la fue viendo venir la fue viendo pasar su dignidad fue la vida acompañar a sus compatriotas escritores mujeres a las puertas de las cárceles gentes anónimas que compartían imágenes de sus recuerdos en 1962 estuvo propuesta al premio nobel de literatura pero no lo consiguió en 1964 en honor a sus 75 cumpleaños se realizaron nuevos estudios y se publicaron nuevas recopilaciones de sus versos en ese mismo año en el 64 viajó a Taormina Italia donde recibió el premio internacional internacional de poesía y en 1965 fue nombrada doctora honoris causa por la universidad de Oxford viajó a Gran Bretaña con escala en París y se publicó en Moscú el correr del tiempo 1909 1965 un balance incompleto y censurado de su obra sus últimas piezas compuestas en ritmo y sentido neoclásico parecen ser la voz que reflejaba lo mucho que había vivido durante su estancia en Komarov fue visitada por Joseph Brodsky y otros jóvenes poetas que perpetuaron las traducciones de Asmatova en la poesía de San Petersburgo en el siglo XXI también tradujo las obras completas de Tagore en ocho volúmenes al ruso el 5 de marzo es decir bueno en este mes que vemos el programa estamos cerca de esa fecha el 5 de marzo pero del año 1966 Anas Matova murió de un infarto en un sanatorio en las afueras de Moscú y fue enterrada en Komarov su obra ha sido traducida a un sinnúmero de lenguas y solo apareció íntegra en Rusia en el año 1990 bueno vamos a tercera ronda y habrá más a veces en tiempos sin guerras le pasa lo mismo a los jueces ¿no? pensaba la obra de Olga Orozco ¿existe la obra completa de Olga Orozco? creo que sí la habrán hecho ¿no? creo que sí pero bueno digo que no a veces falta tiempos de guerra para que la obra completa no se llegué a realizar voy a leer el epílogo del libro Requiem he entendido cómo los rostros se vuelven huesos cómo acecha el terror debajo de los párpados cómo el sufrimiento inscribe sobre las mejillas las duras líneas de sus textos cuneiformes cómo los lucientes rizos negros o los rubios cenizas se vuelven plata deslustrada de la noche a la mañana cómo las sonrisas se fuman de los labios sumisos y el miedo tiembla con una risita entre dientes y no sólo ruego por mí sino por todos los que permanecieron afuera de la prisión conmigo en el amargo frío o en el ardiente verano debajo de este insensato muro rojo 2 con el año nuevo regresa la hora del recuerdo te veo te oigo te escucho dibujando cerca a aquel que tratamos de auxiliar en la caseta del sentinela y que ya no camina sobre esta preciosa tierra y aquella que agitaría su bella melena y exclamaría es como volver al hogar quiero enunciar los nombres de aquella muchedumbre pero se llevaron la lista y ahora está perdida ese tejido una vestimenta hecha de palabras pobres las que alcancé a oír y me asiré con firmeza cada palabra cada mirada todos los días de mi vida incluso en mi nueva desgracia y si una mordaza cegara mi boca torturada por la que gritan cien millones de gentes entonces dejémoslos rezar por mí como yo rezo por ellos en esta víspera del día de mis recuerdos y si mi patria alguna vez consiente en difundir un monumento en mi nombre estaré orgullosa de que se honre mi memoria pero si solo si el monumento no se coloca cerca del mar donde mis ojos se abrieron por primera vez mi último lazo con él hace mucho está disuelto tampoco en el jardín del zar cerca del tacón rojo el sagrado donde una sombra dolorida acecha la tibieza de mi cuerpo sino aquí donde soporté trescientas horas de fila ante las implacables barras de hierro porque aún en la muerte venturosa tengo miedo de olvidar el clamor de las marías negras de olvidar el chirrido de esa odiosa puerta y a la vieja agullando como bestia herida y desde mis inmóviles cuencas de bronce la nieve se derretirá como lágrimas goteando lentamente y una paloma arrullará en alguna parte una y otra vez mientras los barcos navegan suavemente sobre el caudaloso neva marzo 1940 poema sin héroe a manera de prólogo deus conservat omnia divisa en el escudo de la casa de Fontanca unos ya no están y otros están lejos la primera vez vino a mi casa de Fontanca la noche del 27 de diciembre de 1940 ya en otoño había enviado como mensajero un pequeño fragmento yo no le había llamado y no le esperaba que el día oscuro y frío de mi último invierno en Leningrado su aparición había sido precedida por algunos hechos pequeños e insignificantes a los que no me atrevo a llamar acontecimientos aquella noche escribí dos fragmentos de la primera parte 1913 y la dedicatoria a comienzos de enero de manera casi imprevista para mí escribí Cruz y en Tashken en dos sesiones escribí el epílogo que constituye la tercera parte del poema añadí también algunos pasajes esenciales a las dos primeras partes dedico este poema a la memoria de sus primeros oyentes mis amigos y conciudadanos que cayeron en Leningrado durante el asedio oigo oigo sus voces y me acuerdo de Helios cuando leo en voz alta mi poema y ese opro y ese coro secreto es para mí la justificación permanente de esta obra 8 de abril de 1943 Tashken llegan hasta mil rumores de absurdas interpretaciones del poema sin héroes hay incluso quien me aconseja hacerlo más inteligible no lo haré el poema no tiene ni tres ni siete ni veintisiete sentidos no lo modificaré ni lo explicaré lo escrito escrito está noviembre de 1944 Leningrado Primera dedicatoria a la memoria de ustedes K como no tengo papel escribo en tu cuaderno y la palabra ajena aparece y como un lejano copo de nieve se funde en mi mano confiada sin reproches y las oscuras pestañas de antino se alzan de pronto y la bruma verde y la brisa de nuestro país acaso es eso el mar no solo son agujas fúnebres y en la espuma humeante todo está cada vez más cerca marcha fúnebre Chopin 27 de diciembre de 1940 casa de Fontanca segunda dedicatoria poeta sin heroe O A G S ¿Eres tú sí que confusión quien moviendo el abanico negro y blanco te inclinas hacia mí? ¿Quieres decirme en secreto que ya has cruzado el leteo y respiras otra primavera? No me dictes yo misma oigo el chaparrón se aferra al tejado oigo murmullos en el felpudo alguien pequeño se dispuso a vivir se hizo verde y mullido e intentará brillar mañana en su nuevo impermeable duermo ella sola está sobre mí allí lo que la gente llama primavera y yo llamo soledad duermo veo en sueños nuestra juventud ese cáliz que pasó por él te lo devolveré si quieres como recuerdo como llama pura en la arcilla o copo de nieve en una tumba abierta 25 de mayo de 1945 casa de Fontanca tercera y última poema sin héroe una vez en la víspera de la epifanía Zukovsky ya está bien delarme de miedo invocaré mejor la chacona de Bach y tras ella entrará una persona que no será mi querido marido pero él y yo conseguimos agitar el siglo veinte le confundí por azar con alguien misterioso con el más amargo infortunio en esta noche de niebla llegará tarde a mi palacio de Fontanca para beber el vino de año nuevo y recordará la velada de la epifanía el arce en la ventana los cirios nupciales y el vuelo mortal del poema pero no es la primera rama de la lila ni el anillo ni la dulzura de los rezos sino la muerte lo que él me trae 5 de enero de 1956 de Tour de Ouaz esta época cruel me ha desviado esta época cruel me ha desviado como a un río fuera de su curso desviada de las riberas familiares mi cambián de vida fluyo a un canal hermano cuantos espectáculos me perdí el telón alzándose sin mí y cayendo también cuantos amigos que nunca tuve oportunidad de conocer aquí en la única ciudad que puedo llamar mía donde caminaría dormida sin perderme cuantos cielos extranjeros pude soñar que no rendirían testimonio a través de mis lágrimas y cuantos versos fui incapaz de escribir sus coros secretos me acechan muy de cerca un día acaso me estrangularán sé los comienzos y también los finales y la vida en la muerte y alguna otra cosa que mejor será no recordar ahora cierta mujer ha usurpado mi sitio y usa mi verdadero nombre dejándome solo un apodo con el que he procedido lo mejor que he podido la tumba a la que vaya no será la mía pero si pudiera salir de mí misma y contemplar a la persona que soy sabría por fin que es la envidia en Ingrano 1944 que alguien lea este por favor epigrama hubiera podido Beatriz escribir como Dante o Laura glorificar las penas de amor yo instauro el estilo para el verbo de la mujer Dios me ayude a callarlas de nuevo 1960 a la ciudad de Puskin uno que puedo hacer ellos te destruyeron que encuentro más cruel que el separarse aquí hubo un surtidor allá alamedas más a lo lejos verdecía el parque la aurora más rosada que ella misma fue aquel abril olor a húmeda tierra a primer beso 2 las hojas de este sauce en el siglo pasado se murieron para brillar cien veces más lozanas en la forma de un verso las rosas se trocaron en púrpureas rosaledas silvestres pero los himnos de la escuela siguen brotando sin desánimo medio siglo pasó fui premiada por la divina suerte y en los días violentos olvidé el fluir de los años ya no voy por allí pero a la orilla del río de la muerte yo llevaré mis trémulos jardines de sarco y selo 19 de julio de 1914 envejecimos cien años aunque esto sucedió solo en una hora se terminaba ya el corto verano humeaban las llanuras labradas de repente se abigarró el camino quieto voló el llanto como un toque de plata cubriéndome el rostro supliqué a Dios que me matase antes de la primera batalla desaparecieron las sombras de voces y pasiones de la memoria como una carga inútil y una vez vacía el señor le ordenó convertirse en un libro de noticias terribles producción de Vera vino Gadova en 1940 en 1940 fragmento 1 ni un salmo se oye en el entierro de una época pronto ortigas y cardos derrocarán la escena las únicas manos diligentes son las de los sepultureros rápido rápido y hay y hay tanto silencio señor tanto que puedes oír pasar el tiempo algún día emergerá de nuevo como un cadáver en un manantial pero ninguna madre lo reclamará y sus nietos enfermos del corazón volverán la espalda cabezas afligidas la luna balanceándose como un péndulo y ahora sobre París desahuciado ese silencio cae fuente muestrario de poesía 26 Ana Adha Ad Mahatoba Mahatoba bueno y pues para la revista hay uno dos hay varios hay varios que tienen que ir a la revista y a ver esos cuadros que tenemos por ahí linda poesía que fuerte madre mía las revoluciones total cuando vendrá 14 poemas más para la revista para leerla hay que ir a leerla así claro y a ver las cosas que están incluidas esto se llama muestra para que luego vayas y comas más muy bien no la conocía no la conocía a tantos yo tampoco muy bien bueno también sí sí la traducción está bastante bien está bastante bien la lectura no te interrumpen además son varios varios traductores siempre son los mismos sí tiene que ver también con la poesía no la verdad que eso facilita también a la hora de leer un poeta que encontrar su obra también en internet que hablábamos antes que no siempre es sencillo o a veces los libros tampoco es sencillo de conseguir entonces eso influye mucho en la difusión de los poetas así que bueno seguimos conociendo y también bueno pudiendo apoyar para reunir la obra de los poetas y poderlos conocer que se conocen bueno leyendo su trabajo bueno pues seguimos la semana próxima si os parece bien claro bien cruz la semana próxima sí muy bien a ver a dónde viajamos después clemence y después alejandra bueno feliz semana gracias hasta luego chao chao no estamos exactamente en ningún sitio el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva